¡Pero qué bien se ven! ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de los juegos para consola con los mejores gráficos. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Ya podemos escuchar a los fanáticos de computadoras riéndose. Está bien, lo entendemos, los juegos se ven mejor en computadora. Pero para ser claros, no solo veremos a juegos exclusivos para consolas, sino que juzgaremos cómo se ven en las consolas. 10. Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Puede que la obra maestra incompleta de Hideo Kojima no haya tenido el final satisfactorio que los fanáticos merecían, pero ciertamente tuvo de los mejores gráficos que se han visto en un juego. Metal Gear Solid V fácilmente se defiende contra otros estrenos de consola contemporáneos. Llevaron a sus límites a las consolas para crear el Afganistán de la Guerra Fría, con visuales increíbles sin la necesidad de una computadora de gama alta. El hecho de que es uno de los mejores juegos de Metal Gear de todos los tiempos, ha hecho que muchos lo consideren como uno de los mejores juegos de la historia. 9. Shadow Of The Tomb Raider. El capítulo final de esta serie de origen reboot de Crystal Dynamics es discutiblemente el juego más ambicioso de Tomb Raider hasta la fecha. Ver a Lara explorando las ruinas mayas en el corazón de la jungla peruana es una experiencia maravillosa. Es un buen toque el hecho de que el modelo de su personaje pueda cubrirse de lodo y sangre que no se quitan inmediatamente, así como la manera en que la oscuridad y la humedad visible realmente capturan el horror de quedarse atrapado en una selva hostil. Lara navega por otra ciudad perdida diseñada meticulosamente, y sus encuentros con la vida salvaje mortal del mundo hacen al juego aún más memorable. 8. Destiny 2. Aunque el juego tuvo un comienzo difícil, los fans estaban sorprendentemente satisfechos con la expansión Forsaken de Destiny 2. Pero aunque el juego tardó en encontrar el equilibrio correcto, los gráficos fueron espectaculares desde el inicio. Los diferentes planetas y pistolas están asombrosamente detallados, y es fácil ver por qué tanta gente ama al universo que Bungie creó para que lo exploremos. 7. Forza Horizon 4. Los gráficos y los cuadros por segundo son algunos de los factores más importantes en el desarrollo de un juego de carreras. Los mapas tienen que cargar lo suficientemente rápido para ir a la par de los coches increíblemente veloces, y a la vez tiene que ser suave para que los cuadros por minuto no provoquen que pierdas el control y pierdas. Afortunadamente, Playground Games pone el listón cada vez más alto con sus entregas de Forza, y el cuarto juego de la serie Horizon es la culminación de todos sus esfuerzos. Es un juego hermoso que corre de maravilla en el Xbox One X y el Xbox One original. 6. The Order 1886. Uno de los primeros juegos lanzados para el PlayStation 4 realmente demostró sus capacidades gráficas. Muchos reconocieron a The Order 1886 como el videojuego con la mejor apariencia en el 2015. Solo es una pena que el resto del juego no haya podido estar a la altura de las metas ambiciosas de Ready at Dawn. Tenía una jugabilidad poco imaginativa, no había multijugador y su campaña apenas duraba 4 horas. Pero sigue siendo uno de los mejores ejemplos del fotorrealismo que jamás hayamos visto en un videojuego. Puede que haya una secuela que seguramente será igual de alucinante visualmente. 5. Horizon Zero Dawn. El futuro alternativo de Horizon Zero Dawn nos mostró un mundo primitivo donde máquinas monstruosas rondan en la naturaleza, y la humanidad batalla para recuperarse luego de casi quedar extinta. Pero en lugar de seguir el camino de muchos juegos de mundo abierto que solo desarrollan un tipo de área. Horizon Zero Dawn tiene vastas extensiones de cada ambiente que te puedes imaginar. Comienzas en un bosque antes de irte a las montañas del norte, al desierto del este y a la selva tropical del sur. Es un mundo hermoso que no puedes evitar explorar. 4. Detroit Become Human. El título más ambicioso de David Cage hasta la fecha llegó en la forma de esta historia épica que cuenta la vida de tres humanos sintéticos diferentes y que hace énfasis en el hecho de que los jugadores controlan la narrativa. Sin embargo, aunque las decisiones del jugador moldean los eventos del juego, los gráficos sobresalen por su cuenta. Cage demuestra nuevamente que los juegos de Quantic Dream están en otra liga, continuando con su tendencia de contratar actores reconocidos para que hagan la captura de movimiento. Su reparto talentoso hace que Detroit brille de la mano del hardware del PlayStation 4. 3. God of War. Aunque la franquicia ha sido un éxito de ventas absoluto desde que el primer God of War se estrenó para el PlayStation 2, la entrega del 2018 llevó a la serie en una dirección completamente nueva. God of War lleva al PlayStation 4 y al PlayStation 4 Pro a sus límites. Kratos es un dios que pelea contra monstruos mitológicos y sus colegas dioses, cosas tan poderosas que están casi más allá de la comprensión humana. Afortunadamente, con esta entrega, todas estas fuerzas cobran vida con el detalle gráfico que merecen. A los pocos meses de su estreno, algunos ya consideraban a este título como el videojuego supremo. 2. Uncharted 4. A Thief's End. Naughty Dog jamás deja de impresionar, y en la aventura final de Nathan Drake probaron una vez más por qué son de los mejores desarrolladores. A diferencia de God of War, la meta de Uncharted 4 era recrear ambientes del mundo real tan detallados que los pudieras confundir con una fotografía. ¿Quién puede olvidar al barco hundido con arrecife de coral creciendo en su interior? Las ruinas tropicales parcialmente sumergidas de New Devon solo son rival para el DLC The Lost Legacy, que nos llevó a la India rural con el regreso de los personajes Chloe Fraser y Nadine Ross. Un final digno para una ladrona legendaria. Antes de revelar nuestro número 1, estas son algunas menciones honoríficas. 1. Red Dead Redemption 2. Aquí está, amigos. El resultado de 8 años de desarrollo. La atención al detalle que le pusieron es literalmente inigualable, desde su iluminación casi realista hasta el modelo fantástico de sus personajes y animales. Es difícil no quedar boquiabiertos con este mundo abierto fotorrealista de Rockstar. Incluso los detalles más pequeños como la nieve y el lodo que se le pega a los personajes o la obsesión con los genitales de caballos tienen una calidad envidiable. Y el hecho de que todo esto ocurre en un mundo abierto es alucinante. Para ponerlo lo más simple posible, Red Dead Redemption 2 es una obra maestra técnica. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.